Pidió práctica y bueno, se sacó un resultado positivo, que a veces no es lo más importante, pero que es lindo ganar. No, sí, ni qué hablar. Creo que lo importante fue las evaluaciones que nosotros hicimos con los jugadores, que respondieron bien físicamente, a pesar de que cambiamos los dos tiempos, casi la totalidad de jugadores. Pero bueno, ahora mañana, ya 18.30, que entrenamos en la cancha de River, vamos a hablar sobre los errores que cometimos hoy y bueno, y seguir inculcando la idea que uno tiene. ¿No te vas satisfecho con el rendimiento, a pesar de los errores, de lo que se hizo? Porque es más fácil corregir sobre victorias. Sí, sí, ni qué hablar, porque el ánimo de ellos mañana va a ser bueno, porque bueno, se ganó. Pero sí, sí, creo que nos vamos muy contentos, estuvimos hablando, sacamos buenas conclusiones de algunos de los muchachos, también algunos quizás fuera de puesto, recién es el primer amistoso que realizamos, entonces esas cosas a lo largo, antes de comenzar el campeonato, tenemos que ir ajustando. Bueno, ahora hay que ir a Minas el viernes, ¿no? Sí, el viernes vamos a Minas, el jueves tenemos el estadio, son cosas buenas. Son cosas positivas. Entonces, ya mañana hacemos un regenerativo, porque fue bastante dinámico el partido de hoy, y el jueves ya vamos a trabajar sobre los errores que tuvimos hoy, acá en el estadio, y ya el viernes tenemos otro partido. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Gracias.